Difícilmente un rico podrá entrar en el reino de los cielos, dice Jesús. ¿Por qué? Porque para entrar al reino de los cielos hay que desprenderse de muchas cosas. Y una persona rica, es decir, una persona apegada a los bienes materiales, o también, ¿por qué no?, a los bienes espirituales, pero apegada, es decir, que los pone como centro o que los antepone a Dios, difícilmente podrá entrar, porque antes se tiene que desapegar de todo eso. Atención, no es la riqueza material, el exceso de dinero de cosas, la que nos impide entrar. Lo que nos impide entrar es el apego. Hay muchos ricos que son pobres y hay muchos pobres que son ricos. Depende el apego que tengas. Pero para entrar por un lugar, si estoy demasiado grande, tengo que bajar de peso, tengo que hacerme más chico para poder pasar por esa puerta. De hecho, hay una historia muy simpática. Yo creo que es un cuento de un rey en Bélgica que su papá muere y a él no le tocaba ser el rey, sino a su hermano mayor. Pero su hermano mayor era muy gordo y le encantaba comer. Entonces, como él no lo quería matar, pero a la vez quería ser rey, se le ocurrió una idea formidable. Lo ensorraron en un cuarto con una puertita muy chiquita y todos los días le dio de comer y de comer y de comer y de comer. Y era tan gordo que no pudo salir nunca de allí. Eso nos puede pasar para llegar al cielo. Pensamos que lo tenemos garantizado, que no lo merecemos. Sin embargo, si no nos desprendemos, si no bajamos de peso espiritual, si no ponemos a Dios en el centro y dejamos las cosas a un lado, va a ser imposible que entremos al reino. Vale la pena porque, como dice Jesús también en este mismo evangelio, quien deja todo eso por mí, recibirá en esta tierra mucha recompensa, el ciento por uno, y después la vida eterna. Es decir, no se trata nada más de desprenderse, sino de dejar unas cosas para adquirir muchísimas otras, ya también en este mundo y después muchísimas más en la vida eterna. Vale la pena. Decidámonos para llegar al cielo, decidámonos a dejar lo que sea, con tal de llegar a ese cielo, de pasar por esa puerta estrecha, pero puerta que nos lleva a la felicidad. Soy el Paradolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.